Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Bolivia. Formalizan en Bolivia denuncia contra Gianin Añez por sedición. Esta es la sexta acusación formalizada contra la expresidenta de facto y senadora Gianin Añez, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde marzo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, presentó este martes una denuncia contra la expresidenta de facto Gianin Añez por los delitos de sedición, conspiración y otros crímenes presuntamente cometidos al haberse puesto como presidente contra Evo Morales. Rodríguez indicó que la presentación de la denuncia fue realizada después de seis meses de análisis y recopilación de información donde se identificó que la política no tenía facultad para pedir a la policía y las Fuerzas Armadas que resguarden el orden. De la investigación surgen señalamientos contra Añez por seducción de tropas o llamamiento a reprimir manifestaciones callejeras de descontento, conspiración y asociación delituosa junto a exparlamentarios y representantes internacionales, así como por atribuirse a los derechos del pueblo por Bolivia. En relación a la acusación por sedición, el senador Rodríguez argumentó que se basa en que la ex senadora Añez asumió el cargo de presidenta del Senado sin tener derecho y convocó luego a una sesión bicameral que no prosperó por falta de quórum, pese a lo cual, presidenta de Bolivia en representación del Parlamento. Se trata de la sexta acusación, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde marzo en espera del juicio por el golpe de Estado que perpetró junto a altos mandos de las Fuerzas Armadas a finales de 2019. Por otra parte, Jeanine Añez enfrenta cuatro juicios de responsabilidades por diversos delitos planteados por el actual gobierno del presidente Luis Arce. En fin de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. Muy buen día para toda la población. A ver, ¿se anunciaba ayer a través del presidente del Senado un nuevo juicio contra la ex autoridad? Bueno, sí, eso hemos podido conocer en los medios de comunicación. Bajo una argumentación que ya la hemos señalado hace bastantes días atrás, alrededor de hace algo más de un mes, en una entrevista muy puntual, hemos tenido la oportunidad de señalar específicamente que la señora Añez, el día 12 de noviembre, en apenas unos cuantos minutos, en alrededor de 60 minutos aproximadamente, pasa de ser segunda vicepresidenta a realizar interpretaciones muy personales del reglamento de la Cámara de Senadores, tomar la presidencia, lo comunica al país en la lectura de un documento, dice que corresponde a su persona, suspende la sesión por falta de quórum, inmediatamente baja ya a la Asamblea General, realiza un acto más o menos igual, no existe una verificación de quórum, etcétera, un conjunto de elementos que son absolutamente necesarios, imprescindibles, para poder instalar una sesión, tratar los temas, que básicamente ahí era la cuestión de las cartas de renuncia, hace también una interpretación del artículo 168, 170 de la Constitución Política del Estado y en función de ello, pues toma posesión de, o activa, como ella llama, activa la sucesión constitucional y paradójicamente, paradójicamente sin necesidad de votación, sin necesidad de consideración de las cartas, ni de hacer un tratamiento de lo que dice el artículo 170, que habla del impedimento definitivo de los exmandatarios, hace, paradójicamente decía, unas horas después el Tribunal Constitucional emite un comunicado y ese comunicado lo que hace es, en los hechos, validar todo lo que había sucedido en alrededor de 60 minutos. A ver, Bolsonaro, vamos por partes retrocediendo, se le está iniciando este proceso en calidad de senadora, ¿correcto? Así es, ella está siendo investigada hoy en día en calidad de senadora. Por eso, mucha gente hace la interpretación y dice, pero ¿por qué no juicio de responsabilidades? No, porque es antes... Son los momentos previos, son los momentos previos al arrogarse el mando del Estado, es decir, todo lo actuado el 10, el 11, el 12, hasta el final de la tarde, cuando ya, en medio de todas estas interpretaciones, muy aceleradas todas ellas, pues asume el mando del Estado. ¿La interpretación o la consulta que se le hizo al Tribunal Constitucional también responsabiliza a quienes tomaron la decisión de validar ese acto? Esa es una enorme, enorme pregunta que hay que responder. ¿Quién hizo esa consulta al Tribunal Constitucional? Esto es muy importante porque no todas las personas, usted, yo, en nuestra calidad de ciudadanos comunes, corrientes, podemos solicitarle una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Hay unos mecanismos específicos, especiales, y determinadas autoridades que pueden hacer esto. ¿Quién hizo la consulta? La pregunta. ¿Quién solicitó aquello? ¿A petición de quién? ¿Quién el Tribunal Constitucional emite ese comunicado, que además después no está firmado, que tampoco está firmado para asumir responsabilidades individuales, que permanece alrededor de 10 días en la página web como documento oficial, y después, el día de hoy, si usted lo busca, no lo va a poder encontrar. ¿Quién solicitó aquello para poderle dar un cierto aval, algún matiz de legalidad, y poder sí denominar a ese hecho sucesión constitucional? ¿Por qué le digo esto? Porque el comunicado del Tribunal Constitucional hace una referencia de jurisprudencia a un hecho de mitad de año, de junio del año 2001, de la época de Jorge Quiroga, cuando él asume, donde señala y dice que le corresponderá, en la línea de sucesión, le corresponderá la presidencia del Estado al vicepresidente sin necesidad de resolución o ley camaral. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que votar en la Asamblea. Y es lo que la señora Áñez hace. Pero este comunicado aparece después, no de forma previa. Aparece después, como validando aquel hecho. La señora Áñez, en la realidad, prescindió de lo que significaba el ejercicio de la votación, que es fundamental en una Asamblea, porque la Asamblea toma decisiones por la vía de la votación. Para que haya votación tiene que haber quórum. No había ninguno de estos dos hechos y elementos. Se arroga la presidencia del Estado, da por concluido el evento, se va hacia Palacio, le colocan la banda presidencial, un militar, y todo esto solamente es posible de realizar, de tomar el mando del Estado por esta vía, que en los hechos es como una usurpación plena de poder. Esto solamente es posible si afuera existe una fuerza de orden, de contención de las manifestaciones que pudieran suceder. Cuando le digo esto, es que tenía que haber respaldo de quién. Pues de los factores de poder. Fuerzas Armadas, Policía. Todos esos elementos son los que configuran en los hechos, técnicamente también, un golpe de Estado. ¿Qué debería haber ocurrido? Ante ese vacío de poder, ante esas horas críticas donde se producían las renuncias, renuncias que han sido públicas en su momento, cartas presentadas, ¿qué debería haber sucedido? ¿Cuál era la lógica? Teníamos algunos antecedentes inmediatos, fuertes antecedentes. ¿Cómo se procedió cuando el señor Sánchez de Lozada renuncia? Usted recuerda que estaba el avión del Lloy aéreo boliviano, por aquel entonces, carreteando en la pista, y se estaba tratando, en la otra imagen, de forma simultánea, se estaban tratando o conociendo las cartas de renuncia, la carta de renuncia del señor Sánchez de Lozada. El Pleno tiene que tratar, como dice la Constitución Política del Estado. Es el Pleno el que tiene que conocer esa carta, debatirla, aceptarla, rechazarla. Si la rechaza, pues hay que activar ahí la sucesión constitucional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!